Esto es un animador egresado del curso sobre los de arte, de la arena. Como los famosos hombres barra, los saquini, la familia italiana. En el caso de la radio y la televisión, se utilizan los capítulos o secuencias y las escenas, pero la estructura externa no puede existir sin la interna. La radio como medio de comunicación masiva responde a diferentes procesos. Un conductor en el espacio obedece justamente a carencia de recursos, con una televisión mucho más difícil. Es esto, a juicio personal, lo que diferencia un documental de una ficción. Todo el programa radial deberá hacer uso de esta. Ciencia ficciona. Y tú y yo lo sabemos. Descubrimos en estos días que ya hace 12 años del evento Górmigo en las Tunas y en nuestra sede provincial de la Unión, la filial de Radio, Cine y Televisión, lleva realizando religiosamente todos los años este evento Górmigo. Recuerdo aquellos momentos en los que se hacía el concurso. Muchos de nosotros ganamos aquel concurso, pero también recuerdo los grandes debates y ha permanecido ya el evento Górmigo como un evento teórico netamente. Yo siento mucha satisfacción. Satisfacción porque lo que estamos viviendo ahí adentro habla de toda la investigación de nosotros, habla también de lo mucho que estamos trabajando. Ya hacemos una mirada atrás y ya vemos que hay mucha experiencia porque ya llevamos muchos años de camino, tanto en la radio como en la televisión. Y siento de corazón, en momentos como este, aunque a veces pierde el ánimo, pero en momentos como este, cuando nos juntamos tantas personas a compartir, siento que se hace un evento necesario. Siento que las experiencias de los demás nos nutren. Con las experiencias de los demás volvemos a renacer, se nos llenan las alas y nos dan deseos de volar un poco más. Por eso siento que cada año tenemos que pensar en renovarnos, en hacer un mejor evento y que no se nos pueden caer esos sueños de estar trabajando tanto como realizadores de la radio y la televisión, pero estar trabajando para nuestra filial y para la unidad de los títulos. Creando ambientes y escenarios sonoros apropiados para su desarrollo. Y desarrollar un conflicto con pocos personajes, personas características del cuento noveto. La ficción exige un ejercicio profundo de abstracción, donde nos inventamos ya sea una historia, un hecho, un personaje. En el caso de mi propuesta para este año, consistió en socializar la metodología que elaborara como resultado de un trabajo de investigación para invertir un cobrado en la universidad sobre animación de espectáculos. Partiendo de la propia vida de extensión universitaria y del modo en el que todos los años para los festivales de la FEU se hacen espectáculos, galas, y hay estudiantes universitarios con aptitudes y con sed de la animación. Con un poco de añoranza por mis años de universidad, me aventuré en esta experiencia que derivó esta propuesta con un nivel de cientificidad basado en mi experiencia como animadora de espectáculos y en lo que desde el punto de vista de biografía pude encontrar que es muy poco en todo el territorio nacional. A partir de ahí elaboramos esta propuesta metodológica que es la que les compartí en el evento calzada con la proyección del capítulo de hasta el último aliento de Vicente González Castro donde entrevista a esa maestra de la locución que es Consuelo Vidal una de las últimas entrevistas que se le hiciera y donde nos ofreció elementos que parten de la propia naturalidad del compromiso que como artistas contraemos los locutores cuando abrazamos esta profesión. Fue eso esencialmente mi propuesta este año y bueno pues sentí satisfacción a partir de la sensibilidad con la que se recibió por parte de quienes en el auditorio eran locutores y sobre todo los que como directores y realizadores tienen la responsabilidad de dirigirnos frente a la cámara o delante del micrófono. Pudimos entre las conferencias que se escucharon en el caso personal transmitir una temática que es de alto interés para mí que tiene que ver con el género del documental y cómo se contrasta con la ficción un acercamiento a las dobles naturalezas de estos géneros. El documental que en un primer momento traté de darle una supremacía porque soy realizadora de documentales y es imposible que un realizador se deslinde, se separe, se divida de su realidad. Yo creo que todas las realidades que vivimos los periodistas, los realizadores, guionistas o directores de televisión son trasladadas a cada uno de nuestros medios. Y en el caso de la ficción, bueno, hay realizadores que se dedican a inventar historias, a imaginar personajes, hechos y también pudimos concluir que estos géneros de algún modo en un punto común se dan la mano, en la dramaturgia, porque en el arte, en la radio, en la televisión, en la vida misma, todo tiene una columna vertebral, que es el planteamiento de la historia, el desarrollo y un fin. Mi tema versó en torno a la crónica, específicamente la crónica audiovisual, pero bueno, también hicimos alusión a la presencia de este género en otros medios como la prensa escrita y la radio. Pienso que la crónica, hoy por hoy, es un género que debe estar más presente en nuestros espacios informativos y que es un género que siempre ha de partir de la emoción personal del periodista, de algo que lo estremezca, de algo que lo combine a contar un hecho, pero que en primera instancia debe haberle tocado su fibra como ser humano. Esto es a raíz de un evento en el que ya he participado en más de una ocasión, el Festival Nacional de Crónicas Miguel Ángel de la Torre, que se efectúa en Cienfuegos y en el cual mucho se aprende sobre el género y que nos combina a todos los periodistas de cualquier medio a no nunca desneñar este género que tanta riqueza le da a nuestros programas y que en definitiva pienso que emociona al radio oyente, emociona al televidente y que le da ese matiz diferente a cualquier otro género, ya sea reportaje, información, amén, de que muchos digan que en la actualidad se desdibujan las fronteras entre los libros. El ómnigo valida en esta edición 2016 su importancia, es una necesidad de encontrarnos de una manera diferente a la que lo hacemos en las reuniones o en los diferentes espacios. El ómnigo nos pone de frente los unos a los otros como investigadores, como artistas con necesidad de superarse y de encontrar verdades en las cosas que hacemos y que nos gustan. Me queda todavía la insatisfacción de que seguimos siendo mayormente nosotros, los miembros de la UNIAC, quienes disfrutamos de estos encuentros anuales. Nos queda el reto de incorporar otras personas, otros artistas, incluso personas que no siendo artistas consumen lo que hacemos y nos pueden dar esa mirada de espectadores. Pero me voy satisfecha de lo que hemos aprendido y sentido esta mañana. Para mí, creo que también para el resto de los colegas que asistieron al evento Órmigo, es un espacio, un encuentro de debate, de intercambio, de participación y de actualización de lo que estamos haciendo en cada uno de los medios. Me parece que todo lo que se ha debatido se va a poner en función en cada una de las tareas que realizamos en la cotidianidad. El evento Órmigo pienso que es muy importante, es un evento que debemos defender a toda costa y mantenerlo, porque aunque sea una vez al año, por lo menos de una manera eventual, nos reunimos los realizadores de la radio y de la televisión en esta filial, que es de Radio Cine y Televisión, de aquí de la UNIAC de las Tunas, y nos retroalimentan. También inclusive de él han salido proyectos conjuntos y cosas muy buenas que han dado resultados, es decir, coordinaciones y convenios fraternales, diríamos, entre los trabajadores de la radio, de la televisión, y que en documentales, de uno u otro lado, se han visto enriquecidos con la unión entre nosotros. Pienso que es una manera de vernos por dentro, pero además de profundizar en cuestiones técnicas, en cuestiones teóricas, que a la postre van a redundar en un mejor producto artístico para quienes nos ven o nos escuchan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!